que pedo mis queridos confins como estan? espero que se encuentren de maravilla yo soy el xavi en un nuevo video efectivamente chicos y pues bueno señores este video me da muchísimo gusto poder publicarlo mas que nada porque pues bueno señores ya recuerdan anteriormente recuerdan que anteriormente teníamos una sección especialmente para todos ustedes asi de que esta semana señores regresa exactamente señores en este momento regresa exactamente regresa a lo que es el pinche dia del confin ok 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 creo que me alteré un poquito pero bueno confin la verdad es que esto me da demasiado gusto porque pues bueno ya saben que este video lo hago mas que nada para todos ustedes y para la nueva gente que se acaba de suscribir a lo que es mi canal pues bueno les explico mas o menos de que se trata resulta que el dia del confin es mas que nada que me puedan dejar ya saben algo que quieran ver ustedes dentro de lo que es el canal que quieren que yo haga ya saben no se me refiero que suba algún tipo de gameplay algún videojuego no se wey algún videojuego x wey que ustedes me digan sabes que xavi quiero que subas esta vez este sali y que subias pues no se un videojuego canal que nos pasamos aca bien chido y que pues no mames y que chinga tu madre xavi no 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 a ver esperate carnal esperate wey osea es sin ofender carnal es sin ofender no mames wey entonces pues bueno confis entonces ehh ehh bueno practicamente este video es para todos ustedes ya saben que quiera que suba algún gameplay que haga algún tipo de reto obviamente algún reto wey que este dentro de mis posibilidades porque obviamente asi como digan no mames xavi sal a la calle wey avéntate pinches globos de agua osea no mames wey obviamente eso no lo voy a hacer wey obviamente eso no lo voy a hacer porque yo no tengo asi como que digas hay un patio aca bien chingon y su puta madre wey no 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 wey osea eso no lo puedo hacer pero no se algún tipo de reto pues no se sencillo que pueda hacer wey dentro de casa etc etc entonces este pues bueno eso seria eso seria algo algo chido algún videojuego que quieras ver en especial tambien lo estaria grabando y lo estaria subiendo este no se algo que quieras no se no se algo que se te ocurra ver aqui en el canal alguna idea wey alguna 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 video reaccion a lo mejor quieres que haga alguna video reaccion a algún video wey etc etc entonces pues bueno de eso se trata mas que nada lo que es ehh lo que es el dia del confi bueno y esto como se maneja pues bueno resulta que aqui abajo van a dejar en el cajon de los comentarios van a dejar todas sus ideas y las ideas que tengan mayores likes pues obviamente el que tenga el comentario que tenga mayor like es el que va a ganar de acuerdo asi de que bueno precisamente este video o bueno mas bien esta nueva seccion se habia hecho con la nueva intencion de que ustedes puedan de que todos ustedes participaran dentro de lo que es el canal pues porque bueno ya saben que este canal es practicamente de ustedes ehh entonces pues bueno existe gracias a ustedes entonces bueno aqui abajo en los comentarios van a dejar ya sabes que chavis yo quiero que pues ehh no se wey ehh hagas el reto challenge de no se que mamada no? ok lo dejas ahi en los comentarios wey y pues bueno si es de los mas votados en este caso de los que tiene mayor likes no importa si sean ganaste por 2 o 3 likes no importa y los demas no tuvieron likes o si tuviste nada mas 5 likes y los demas 1 o 2 no importa se parece va a hacer lo que es el ganador y se estará haciendo lo que es la grabacion obviamente ya saben que van ehhh van desfasado lo que son los días bueno en este caso van desfasado lo que son los videos vaya no? porque lo estaria por ejemplo esta semana dejas aqui tu comentario osea eres el ganador y el video perdón el video lo estarias viendo ya se viene hasta la proxima semana porque bueno tendria que grabar ese video el fin de semana que esta corriendo en ese momento de acuerdo? bueno la verdad es que no se si me explique muy bien la verdad no bueno no se si me haya explicado pero bueno si si me explique ya sabes como esta este pinche pedo no? asi de que pues bueno confis ya sabes que es lo que tienes que hacer aqui abajo demas de dejar lo que es tu comentario van a ver bueno que es lo que quieres ver en el canal proximamente ya se me ya se me ya se me ok ya me se ya me se ya se bien algun reto algun gameplay alguna video reaccion wey igual y bueno la verdad si lo veria un poquito complicado pero igual y me podria no 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 sabes que wey no voy a abrir la boca porque luego abro la boca wey y termino perdiendo wey me termina yendo de la chingada asi de que mejor en este caso me puedes dejar aqui abajo en la descripcion en la descripcion en los comentarios aqui abajo en los comentarios me puedes dejar que es lo que quisieras ver proximamente lo que es en el canal y exactamente este video o esta seccion es practicamente para ustedes y viene de vuelta señores y viene de vuelta a este a este su canal que es en esta casa su casa su familia donde se la pasan pues muy muy chido bueno por lo menos yo quiero pensar que se la pasan muy muy chido asi de que pues bueno confis ya saben yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando un besote en su nalguita derecha yo soy el xavi y hasta la proxima confis recuerda seguirme en mis redes sociales que estan aqui abajo en la descripcion del video siguenme en twitter que prácticamente en twitter publico los proximos gameplays que se van a venir que es lo que voy a comprar wey para no se a lo mejor para la consola para la pc etc etc un poquito de mi dia a dia y pues bueno obviamente tambien si puedo tener contacto con ustedes bueno pues porque no pero donde tengo mas contacto con todos ustedes es en el facebook exactamente en el facebook oficial de xavi que tambien esta aqui abajo en la descripcion del video para que puedas chatear conmigo de vez en cuando para que bueno obviamente yo de ahi hay uno que otro dia activo lo que es el chat y me pongo a platicar con todos ustedes asi de que pues bueno chicos ya saben deja aqui abajo en los comentarios que es lo que quisieras ver en el proximo canal o ya se bien que es lo que quisieras que yo hiciera en el proximo video asi de que pues bueno chicos nos vemos chau chau no mames no se vayan a pasar de rosca pinches confis wey eh no se vayan a pasar de rosca wey no mames